Del otro lado está nada más y nada menos que Santiago Ucril y Xochitl Galvez, quienes pues como buenos politiqueros se suben al tren del mame con la única finalidad de mentirle a usted y hacerle creer que son los progres buena ondita que tal vez podrían ser presidentes de México, pero mire, ni en sus cuadras, ni en sus vecindarios votarían por ellos. Esa es la realidad. Quieren ahora manejar que Lili Tellez, creo que Lili Tellez, que Xochitl Galvez tiene algún tipo de posibilidad de incluso ser la representante de los conservadores en las próximas elecciones de 2024 y pues todo el mundo se bota de la risa cuando hace el comparativo entre cualquiera de las corcholatas y alguno de estos personajes se los llevan pero de calle, de absolutamente calle. Y por ejemplo, Santiago Ucril, quien siempre ha sido un sujeto absolutamente de la derecha, opuesto a cualquier situación que tenga que ver con la diversidad sexual, que siempre ha sido de los más conservadores de los conservadores. Es casi, pues no sé, no sé, casi, casi, a lo mejor que sí es definitivamente del yunque del pan, esta agrupación de la ala más conservadora de ese partido. Ahora salió a twittar esto que no fue muy bien recibido por sus propios votantes. Dice, todos los derechos para todas las personas. México será más grande cuando todas y todos vivamos en plenitud. Sigamos construyendo un país más justo, libre e igualitario. Un mensaje mediocre, hipócrita, cínico y además ambiguo para evitar meterse en pedos, pero se metió en muchos pedos. Este mensaje que tuitea Santiago Ucril tiene más comentarios que likes, lo que significa que su tuit fue no muy positivo, no muy bien recibido por la gente. Cuando tiene más comentarios que likes, que me gusta, significa que a la gente no le pareció un buen tuit. Y cómo no, lo que los conservadores quieren es alguien retrógrada, ignorante, muy cercano al medievo como Lili Telles, quien hasta salía con lo de todes, con una problemática y por lo de todes. Doña Lili Telles. Pero bueno, este sujeto se quiso subir al barco. De manera aparte, insisto, mediocre, cobarde, ¿no? Porque a lo mejor pudo decir, ¿saben qué? Pues yo estoy a favor de esto y se acabó, ¿no? Pero no, es parte. Y muchos otros panistas como Santiago Taboada, que se opuso en su momento a derechos que son, obviamente, innatos de las personas, pero derechos que se reconocieron hasta hace muy, muy poco. Por ejemplo, ahí en la Ciudad de México, al hablar de la diversidad sexual, Santiago Taboada se opuso. Y ahí están, ahí fue captado muchas veces y ahora se resulta que este señor del cártel panista inmobiliario está a favor de la diversidad sexual ahora que fue la marcha LGTB. Igual ahí teníamos a Santiago Kirill subiéndose al barco. Ahora resulta que este cuate, e insisto, no le salió muy bien. Sus mismos electores, se le puede llamar así, los mismos militantes del pan se le fueron encima. Dijeron, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible si nosotros no creemos en esas cosas? Pero la que sí no tuvo nombre fue Xochitl Galvez. No le podemos poner el video con audio porque tiene música, ya sabe usted que cuando aquí le ponemos música sin censura, de inmediato yo, sí, si hay fuerzas malvadas allá afuera, pues ahí está YouTube y su corporativismo. Cualquier situación que le pongamos de música nos tira la transmisión. Y Xochitl Galvez en uno de sus pinches ridículos fumadísimos absolutos, mírela nada más. Sacó este video indignante. El problema aquí, señoras y señores, es que tenemos a alguien como Xochitl Galvez. Pues vamos disfrazándose de gente y ofendiendo, ¿no? Xochitl Galvez es el ejemplo exacto de la apropiación de cultura. Así, cuando no se disfraza de panda, cuando no se pinta la cara de panda, la panda es ciclista. Cuando no es ciclista, según ella es jugadora del Cruz Azul. Cuando no es jugadora del Cruz Azul, es artista del performance y se encadena a un escritorio. Cuando no se encadena a un escritorio, se disfraza de dinosaurio en una botarga. Cuando no se disfraza de botarga en un escritorio, etcétera, o va a echar su relajo al Senado, hace sus performances afuera del Palacio Nacional. Y así, cuando hace sus performances afuera del Palacio Nacional, se disfraza de López Obrador y te hace como una especie de imitación. Hasta se pone el pelo, según ella, como él y dice que lo imita. Pero lo peor de todo, señoras y señores, es cuando utiliza la apropiación de cultura. Cuando se asume, según ella, como mujer indígena, ¿no? Imagínese usted. Dice ella, yo soy indígena. Así la puso Fox también, para tratar de poner la que viene desde abajo y no sé qué. Y no es cierto, ¿no? Es como si, verdadera, mire, antes de que vayamos a la parte del LGTB. LGTB, perdón, me estoy equivocando con los términos. Lo hemos dicho aquí una y otra vez. Soy Chil Galvez. Utiliza la carta que puede usar cualquier mexicano, ¿no? Los mexicanos somos orgullosamente, pues descendemos, obviamente, de las muy orgullosas y verdaderamente fuertes comunidades indígenas de nuestros pueblos originarios. Todos nosotros, mexicanos, tenemos definitivamente esa, pues esa idea, esa realidad. Como mexicanos somos, pues la mayoría de nosotros, ¿no? No todos, pero la mayoría de nosotros pertenecemos a lo que le llama, lo que le llamaba Vasconcelos como la raza cósmica, ¿no? Por supuesto que descendemos de esas grandes culturas prehispánicas. Por supuesto que tenemos en nuestro mapa genético esa hermosa y, por supuesto, orgullosa sangre indígena. Pero de eso a que lo estamos sacando como Xochitl Galvez y la gente que la quiere poner como indígena, eso es apropiación de cultura. O sea, llegan ahí así de, a ver, llega Xochitl Galvez así de, aquí está mi credencial, ¿no? Aquí está, a ver, mi identificación, ¿no? Como mujer indígena así de, pues eso no existe, Xochitl. No inventes. ¿Cómo crees? Pues es como si todo el mundo pueda sacar eso, eso es hasta ofensivo y racista. Más viniendo de alguien como ella, ¿no? Como Lili, como Xochitl, es que son iguales, ¿no? Como Xochitl Galvez. Y ahora subiéndose al barco, ahí estaba, en la marcha LGBT. Ahí estaba, dice que bailando. Claro, se subió a uno de los carros alegóricos, porque si hubiera estado abajo, yo creo que lo hubieran cuestionado mucho. Mira nada más. Ahorita vamos a ir a lo siguiente, también no me voy a cortar, pero eso fue un día y el día siguiente fue la marcha también a aprovecharse en favor de los derechos de los animales. Para que vea cómo es esta señora Xochitl Galvez. Los dos haciendo el papelón, haciéndose ahí el, pues, como hipócritas politiqueros, ¿no? Santiago Krill, Xochitl Galvez. Hay muchos mensajes de odio en el chat, ¿eh? Qué bárbaro. Y miren, para aquellos que son muy cristianos, yo soy, no puedo decir así, cristiano per se, profeso la religión católica, pero por mera tradición, por familia, ¿no? Esa es la realidad. Estoy convencido de que las religiones son una estupidez. Entonces, perdón, lo digo con mucho respeto. En mi opinión, pues, es una construcción humana. Lo que importa es amar a Dios para los que creemos, ¿no? Pero para mí las religiones, pues, son algo que se inventó un güey, ¿no? Por ejemplo, la religión católica fue inventada por el emperador Constantino. Católico significa de todo, ¿no? Y para todos, como de chile, mole y pozol, eso significa católico. Y después hubo una serie de denominaciones cristianas con la llegada de Martín Lutero. Pero usted sabe la historia perfectamente. Pero esa es la realidad. No existe la religión per se, ¿no? Eso es una construcción social, humana. Algún güey se le inventó, dijo así, de voy a hacer esta religión y voy a lucrar con ello, ¿no? Y esto, pues, sí, yo soy católico, sí, pero pues por cuestiones familiares, de tradición, y lo que usted quiera, pero sé que no es la mera, mera religión y que tampoco hay otras denominaciones ni otras religiones. En mi opinión, lo que importa es tener el templo de nosotros mismos aquí adentro, ¿eh? Es amar a Dios y se acabó. Pero miren, usted que dice ser muy cristiano, que está mandando mensajes medio agresivones, le voy a decir lo que en algún momento incluso, como Papa Francisco ha preguntado, si ha planteado, si Cristo no juzgó, ¿por qué yo voy a juzgar, no? ¿Por qué yo no voy a respetar? ¿Por qué nos vamos a juzgar y no respetar la preferencia de alguna persona? ¿Por qué? Le digo, emancipémonos de esos pensamientos. Emancipémonos, como decía el gran Bob Marley, de la esclavitud mental y otro gallo nos cantará, ¿eh? El hecho es tirarle al progreso, a lo que es mejor, a lo que es bueno. Pero bueno, vamos a...